Este logro nuestro del Ama y No Olvida, Museo de la Memoria contra la Impunidad, es nuestro primer esfuerzo de memoria colectiva. Que recoge nuestras voces para visibilizarlas y hacerlas públicas. Lo hemos realizado aún bajo la represión y la persecución de la dictadura Ortega Murillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Reivindicar, no olvidar y dignificar a las víctimas es también reconocerlos como actores sociales y políticos. Es un lugar para buscar y preservar la verdad. Un lugar para reflexionar sobre lo que somos y debemos ser como individuos y como sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!